Comenzó el golpe. La intención del presidente es clara. Cambiar la Constitución para reforzar el presidencialismo. Columna de Mauricio Cárdenas Santamaría para el tiempo. El presidente Gustavo Petro tiene razón. Comenzó el golpe. Y no se trata de un golpe blando, sino de una feroz arremetida contra los pilares de la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia colombiana. No se trata tampoco de un golpe contra el gobierno, sino desde el gobierno mismo. En vez de acomodar su proyecto político a la Constitución, ¿qué es lo que haría un demócrata? Lo que quiere el presidente es reescribir la regla de huevo para hacer viable su agenda. En otras palabras, en vista de los contrapesos institucionales encarnados por el Congreso y las Cortes, han actuado con independencia y se han opuesto algunas decisiones del Ejecutivo. El presidente pretende patear la mesa y repartir él mismo las cartas. Con cada vez mayor frecuencia, el mandatario les pide a sus bases movilizarse frente a las decisiones institucionales que le son contrarios. Esto también es antidemocrático. La gente versus la gente no hace más que debilitar nuestra democracia y la importancia del voto popular. El presidente Petro está demostrando que considera que el haber ganado las elecciones es argumento suficiente para imponer su agenda, como si ganar una elección fuese equivalente a un cheque en blanco para tomar el control total del Estado. Desde esa perspectiva, la intención del presidente es clara. Cambia la Constitución para reforzar el presidencialismo, acumular más poder y tener más atribuciones, incluyendo la posibilidad de gobernar bajo estados de sección y reformar por decreto. Nada se sorprendería si, en el marco de la Constituyente, planteado por el presidente Petro, se pone sobre la mesa la idea de cambiar las reglas de elección del Congreso con el objetivo de modificar las mayorías actuables. Con un Congreso a su favor, le sería posible aprobar las iniciativas que hasta ahora se han negado. El libreto con que comienzan las tiranías es más o menos siempre el mismo. Inventar un enemigo, enfrentar a los ciudadanos entre sí, debilitar las instituciones y cambiar las reglas del juego.